Llegó el momento de presentarle una canción que ya tiene algunos años Y es una canción que recientemente he presentado junto a una estrella increíble Alejandro Sanz No necesito más de nada ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que huele ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Y pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Y pídeme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia con el sentido y siente lo que llevo dentro Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Y pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Y pídeme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia con el sentido y siente lo que llevo dentro Está abierto en mí una fantasía Esperan días de una ilimitada dicha Y pídeme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia con el sentido y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia con el sentido y víveme Deja la apariencia con el sentido y víveme ¡Sí!